Cuando llega el momento de decirnos adiós No te importe mi vida, no hagas caso del alma que abandona mi amor Cuando pienses en otro, sin que pienses en mí No te importe mi vida, es la ley de la vida, adorarte y sufrir Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa el morir Cuando llega el momento de decirnos adiós No te importe mi vida, no hagas caso del alma que abandona mi amor Cuando pienses en otro, sin que pienses en mí No te importe mi vida, es la ley de la vida, adorarte y sufrir Cuando llegue el momento de decirnos adiós No te importe mi vida, no hagas caso del alma que abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste ternura, ya me hiciste feliz Ya después de tus besos y de tantas caricias que me importa el morir Cuando llegue el momento de decirnos adiós Que te importe mi vida, no hagas caso del alma que abandona mi amor Ya me diste cariño, ya me diste cariño, ya me diste cariño, ya me diste cariño, aún no hagas caso del alma que abandona mi amor